El día de hoy vamos a preparar pizza dulce. Para esta receta requieres de harina todo uso, de mantequilla, de huevo, de azúcar y de polvos para hornear. En un tazón vas a colocar 2 tazas de harina, 1 cucharada de polvos para hornear, 6 cucharadas de azúcar y los 2 huevos a temperatura ambiente. Con tus manos perfectamente limpias vas a empezar a integrar los ingredientes. Posteriormente vas a agregar 90 gramos de mantequilla, la cual debe de estar a temperatura ambiente. En tu mesa de trabajo vas a empezar a amasar, te va a llevar aproximadamente unos 20 minutos para que la textura quede suave y tersa. Finalmente vas a colocar tu masa en papel aluminio, la vas a envolver y la vas a colocar por 30 minutos en tu refrigerador. Retira de tu refrigerador y en tu mesa de trabajo espolvorea un poco de harina. Vamos a estirar la masa con un rodillo. Procura que tu masa quede un poco gruesa. Yo voy a ocupar un molde para pizza, el cual ya está previamente engrasado. Ahora vamos a colocarlo en tu horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos. Ya lo retiramos del horno, lo dejé enfriar a temperatura ambiente y yo voy a ocupar chantilly. Y con una palita vas a ir cubriendo toda tu costra de esta forma. Puedes ocupar también nutella, chocolate, lo que tú desees. Recuerda que tu chantilly debe de estar antes en el refrigerador. Posteriormente sácala y dale una ligera batida. Vamos a seguir cubriendo nuestra pizza dulce. Una vez que hayamos cubierto toda nuestra costra, lo que vamos a hacer con ayuda de un cuchillo es empezar a formar triángulos. Te salen 8. Yo voy a decorar mi pizza con dulces, el cual contiene lunetas, chocolates, ositos. Tú puedes hacerlo también con frutas. Entonces en cada triángulo vas a colocar tus dulces. Ve que fácil es elaborarla. También puedes crear tu pizza dulce de chocolate. Y esta pizza la puedes presentar en tus eventos, en algún cumpleaños, en algún candy bar, para lo que tú desees. ¡Gracias! 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 Ya terminamos de colocar todos nuestros dulces en nuestra pizza. Mira qué bonita se ve. Espero y pongas en práctica la receta. Es muy sencilla y la verdad es que la pizza dulce está de moda. Muchas gracias por haberme acompañado en este espacio Cocinando con Mika. Recuerda suscribirte a mi canal, es gratis y dale manita si te gustó el video. También nos encontramos en Facebook como Cocinando con Mika. Ahí vas a encontrar variedad de recetas, tanto dulces como saladas. Ahora vamos a cortar nuestra pizza para ver qué rica nos quedó. Puedes observar que fue muy fácil de cortar y mira la migaja, qué bonita se ve. Yo los dejo, ahora es momento de degustar esta rica pizza dulce.